En relación a los inhibidores de DPP4, que ya tenemos desde hace algunos años en nuestro país, pues sin duda son otra alternativa para incrementar la actividad del sistema de incretina, sobre todo a nivel digestivo, a nivel intestinal. Sabemos que bloquean o interfieren la degradación de GLP1. Ustedes saben que tenemos agonistas de GLP1 como exenatide, como liraglutide, y los inhibidores de DPP4 lo que hacen es limitar el metabolismo a la degradación del GLP1 natural. En los pacientes diabéticos tipo 2, la actividad de la DPP4 está aumentada en el ayuno y estos inhibidores de la DPP4 entonces van a prolongar el tiempo de duración del GLP1 en la circulación. Entonces, esta puede ser una de las razones por las que en la diabetes tipo 2 se asocia esa alteración en la secreción posprandial de GLP1. Aquí se deben de considerar esos efectos insulinotrópicos de GLP1 y de otro importante péptido que es el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, el famoso KIP, los cuales son incrementados si utilizamos inhibidores de la DPP4. Se prolonga la vida media de los mismos. La mayor ventaja que vemos con el uso de los inhibidores de DPP4 sobre los agonistas GLP1 sin duda es que los inhibidores de DPP4 son administrados por vía oral si bien van a ejercer un efecto muy similar. Otra ventaja es que causan menos eventos adversos a nivel gastrointestinal. Si nosotros aumentamos los niveles séricos de GLP1 mediante los inhibidores de la DPP4 vamos a tener entonces una disminución de los niveles de la glucosa posprandial. Y hay una gran cantidad de estudios ya que han documentado un descenso en la glucemia de ayuno, en la glucosa posprandial y también de la hemoglobina glicada derivado del efecto o de la actividad de estos inhibidores de DPP4. Estos incretinas orales preservan la primera y la segunda fase de secreción de insulina, algo que es muy importante. Ustedes saben que el paciente diabético tipo 2 pierde la primera fase de secreción de insulina y los inhibidores de DPP4 ayudan a restablecerla. Por otro lado, también nos disminuyen la secreción de glucagón en el posprandio de tal forma que ese efecto del glucagón para incrementar la glucosa pues no se presenta y entonces las cifras de glucosa van a ser menores. Y otro aspecto es que se ha visto también una mejoría en la sensibilidad a la insulina cuando utilizamos inhibidores de DPP4. La utilidad como grupo entonces será como monoterapia o como adyuvantes de cualquiera de los otros grupos de antidiabéticos orales o también lo podemos combinar inclusive con la insulina. La administración sin duda ventajosa es por vía oral y otra ventaja es que tienen pocos eventos adversos. Los eventos adversos que más se han reportado en forma grupal de estos inhibidores de DPP4 son por un lado prurito, náusea, diarrea, disinesia, diaforesis e hipoglucemia pero que cada uno de ellos en forma individual no rebasa al 4% de los casos. El primer inhibidor de DPP4 con que contamos en nuestro país fue citagliptina, fosfato de citagliptina que conocemos con el nombre comercial de Janubia y que la dosis recomendada es de 100 miligramos al día en promedio. Esto nos condiciona descensos de hemoglobina glicada de 0.6 hasta 1.05%. Tenemos descensos de la glucemia plasmática en ayuno que van de 17 a 31.9, prácticamente 32 miligramos por decilitro y descensos en la glucosa posprandial de hasta 80 miligramos por decilitro. Como podemos ver el efecto en general es débil, descensos en el posprandio de hasta 32 miligramos por decilitro pues es menor que lo que se obtiene con inhibidores de alfa glucosidasas y si bien el rango de descenso de hemoglobina glicada va de 0.6 hasta 1.5 lo más consistente son descensos de 0.6 a 0.7. Ahora, en el paciente con insuficiencia renal podemos hacer una reducción de la dosis y en vez de darle 100 miligramos al día, recomendarle de 25 a 50 miligramos al día con lo cual el riesgo de hipoglucemia realmente es bastante bajo menos del 3%, un promedio de 2% en este grupo de pacientes. Entre los eventos adversos que más se han reportado con citagliptina tenemos por un lado sequedad nasal o faringea. Otro medicamento que forma parte de este grupo es la bildagliptina. La bildagliptina que conocemos con el nombre comercial de Galbus, la dosis recomendada al día también son 100 miligramos, se ha visto un descenso de peso en los obesos que sería un efecto consistente con los inhibidores de PP4 y aquí si combinamos bildagliptina con pioglitazona podemos obtener descensos de hemoglobina glicada de hasta 2.8% en el mejor de los casos. En forma individual podemos obtener efectos con bildagliptina sobre la hemoglobina glicada en el orden de un descenso alrededor de .7, .8%. Otro medicamento más reciente de este grupo es saxagliptina, el nombre comercial es onglisa. Las dosis recomendadas van de 5 a 10 miligramos. El descenso que se ha obtenido combinándola con metformina es de .8%, en forma aislada es de .4 a .6%, un efecto realmente escaso y el riesgo de hipoglucemia va de 2.4 a 3%. Esto puede ser una ventaja toda vez que el riesgo no es muy importante y el descenso de las cifras de glucosa tampoco suele ser muy marcado, pero pues sí se han presentado algunos episodios de hipoglucemia. El otro miembro de este grupo es alogliptina, todavía no aprobado por la FDA, solicitó estudios de mayor seguridad cardiovascular, el nombre comercial que se ha registrado es necina y se han observado los siguientes descensos de hemoglobina glicada. Con 12.5 miligramos al día, descensos de .56%, con 25 miligramos descensos de .59 no llegan al .6%, también es débil, que comparado con placebo sí es mucho mayor, toda vez que en el placebo se reportó .02%. Sin embargo, como vemos, los descensos son escasos y esto nos permite entonces considerar que alogliptina y en general la mayoría de los componentes de este grupo deben de ser tratamiento adyuvante asociados a otro grupo de antidiabéticos orales, toda vez que en forma individual los efectos metabólicos realmente son escasos. Vamos a pasar a esta otra clase de fármacos antidiabéticos orales y si bien aún están en estudio, se han reportado algunos resultados importantes y son los derivados de la dehidroepiandrosterona. Esta nueva clase de fármacos antiinflamatorios que se basan en modificaciones que se han hecho a la estructura química de hidroepiandrosterona, ofrece la posibilidad o bien de enlentecer o de revertir la presencia no nada más de diabetes mellitus, sino también de enfermedades cardiovasculares, de demencia, de artritis reumatoide, etc. Y que son en conjunto un grupo de padecimientos que se han convertido en frecuentes en nuestra población que está envejeciendo. La dehidroepiandrosterona tiene una estructura parecida al cortisol. Sabemos que es producida en la corteza suprarrenal, aunque es más lábil. Se considera que es una prohormona y ya después metabolizándose ejerce su efecto y se ha visto que hay importantes diferencias en la forma en que es metabolizada o bien por los roedores o bien por los primates. Sin embargo, sus resultados se han podido extrapolar al ser humano y ya hay estudios escasos, pero que se han realizado en humanos en los cuales se han corroborado esos efectos. Es importante recordar que durante la tercera década de la vida comienza a disminuir los niveles y la actividad de la dehidroepiandrosterona, con lo cual se favorece el incremento de actividades inflamatorias que se van presentando y generando complicaciones que frecuentemente van asociadas al proceso de envejecimiento desde la tercera década de la vida. También el hecho de utilizar dehidroepiandrosterona y sus derivados previene una sobrereacción inflamatoria que condicione liberación de citocinas proinflamatorias como interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral tipo alfa, proteína C reactiva, etc. Y también nos permite la dehidroepiandrosterona preservar la respuesta inmunológica. En 1998 la empresa Hollis Eden adquirió una molécula denominada HE2000 de estructura muy similar a la dehidroepiandrosterona. Se vio que en simios mejoraba la respuesta inmune y esto tornaba al ser vivo capaz de luchar contra infecciones oportunistas. Cuando se probó en humanos se vio que disminuía la incidencia de tuberculosis y esto derivado de esa preservación de la respuesta inmunológica. También se observó que una mejoría en los parámetros inmunes y en el número de células asociadas a la respuesta inmunológica. Se observó también que los niveles de citocinas disminuían a niveles normales. Sin embargo, se vio que la molécula HE2000 tenía una respuesta farmacéutica escasa y algo que sí se documentó es que al igual que la dehidroepiandrosterona fortalecía la inmunorregulación. Se realizó una modificación estructural a esa molécula HE2000 pasándola a la 2200 con lo que se observó que en voluntarios sanos se daba una reducción en los niveles de colesterol. En cambio, en los obesos hipercolesterolemicos no se observaron modificaciones importantes. Ahora, a esa molécula HE2200 se agregó un grupo etinil lo cual le condicionó una mayor biodisponibilidad, una mayor cantidad de fármacos circulando en el organismo, una mayor impermeabilidad a enzimas metabólicas y se pudo administrar por vía oral. Al agregar ese grupo etinil, entonces se consiguió otra molécula que es la HE3286 y se vio que a dosis bajas esta molécula inhibe parcialmente la actividad del factor nuclear Kappa-Beta. El factor nuclear Kappa-Beta es uno de los principales reguladores del proceso inflamatorio generalizado que se da en la diabetes mellitus, que se da en la obesidad y que se da también en el síndrome metabólico. Entonces, al inhibir esa respuesta inflamatoria vamos a tener menor disfunción endotelial que es una característica de esa inflamación generalizada que ya había comentado. Sin embargo, es conveniente mencionar que ese bloqueo no es completo, sino que se permite todavía alguna actividad inflamatoria. Y también se ha visto una regulación a la baja, una down regulation del factor nuclear Kappa-Beta, con lo cual tenemos entonces menor actividad de este importante promotor de la inflamación y de la liberación de citocinas proinflamatorias. Pero por otro lado, también nos lleva a un descenso en los niveles de la ICAPA terminal quinasa, de la ION-N quinasa y de la proteína 38 que también participan en forma muy importante en la liberación de citocinas proinflamatorias y de ácidos grasos que contribuyen a la disfunción endotelial y a las dislipidemias que frecuentemente vemos en el paciente diabético. Esta molécula HE3286 ejerce efectos independientes de los que se dan mediante una interacción con el PIPAR gamma. Esto nos lleva a una mejoría en el control de los niveles de glucosa, no se ha observado ganancia de peso, no hay pérdida ósea y tampoco se han reportado datos de enfermedad cardiovascular, de tal manera que esta molécula es prometedora. No se observaron también en los estudios que se han realizado con esta molécula interacciones significativas con receptores intracelulares de distintas hormonas como son la testosterona, el estradiol, el cortisol o la vitamina D. Se ha visto que la biodisponibilidad es excelente. La vida media es prolongada en los seres humanos de 8 horas a diferencia de los roedores en los cuales dura una hora. Por otro lado, se ha observado que los niveles séricos que muestran una actividad antiinflamatoria en roedores se pueden alcanzar en los humanos con una dosis de 5 miligramos al día de esta molécula HE3286. Es importante mencionar que en noviembre del 2007 la empresa Hollis Eden inició un estudio controlado de 28 días en prediabéticos y utilizó dosis variables que iban de 5 a 20 miligramos. Lo que se observó fue una mejoría en el control glucémico y los eventos secundarios que se presentaron no fueron importantes. Se aislaron también células mononucleares de la sangre de estos individuos y del grupo placebo se determinaron las concentraciones de interleucina 1 beta, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y proteína quimiotáctica de los macrófagos tipo 1 que fueron estimulados con lipopolisacárido hacia el final de la segunda semana y se observaron niveles menores de estas sustancias proinflamatorias en el grupo que recibió la molécula HE3286. Luego esto nos traduce menor actividad inflamatoria pero también menor disfunción endotelial. Hacia mediados del 2008 la empresa Holly Sedden inició un estudio de fase 2 con una duración de 90 días con la molécula que ya tiene nombre registrado y que es triólex. Y vamos a ver algunos de los resultados. Se vio que regula la respuesta inmune participa en el metabolismo de los lípidos y en el metabolismo óseo se reportó un descenso de los niveles de triglicéridos y cuando se administró conjuntamente con dexametasona se vio que bloquea la pérdida ósea forjada por este importante análogo del cortisol. El triólex entonces derivado de estos resultados que se han reportado se piensa utilizar en protocolos de investigación en pacientes diabéticos en pacientes que tienen colitis ulcerativa crónica inespecífica en aquellos que cursan con artritis reumatoide y en pacientes con fibrosis quística. Voy a presentar algunos resultados que se han obtenido en pacientes con diabetes y aquí tenemos datos preliminares de la utilización de esta molécula HE3286 que ya tiene nombre registrado como triólex y se vio una mejoría en la sensibilidad a la insulina como podemos ver en la primera gráfica con esa columna roja que está hacia arriba que nos muestra una mayor sensibilidad a la insulina mientras con placebo vemos un descenso en la sensibilidad a la insulina en el caso de las cifras de glucosa con el placebo hubo un descenso de hasta 6 miligramos por decilitro y en cambio con el triólex fue prácticamente del doble 11 miligramos por decilitro en esta diapositiva vemos que ocurrió con distintas sustancias inflamatorias en el caso del factor de necrosis tumoral tipo alfa con placebo hay un incremento con triólex hubo un descenso en los niveles de interleucina 6 con placebo hubo un incremento con triólex también un descenso en relación a la proteína quimiotáctica de los macrófagos o quimioatrayente de los macrófagos tipo 1 vemos también un incremento con el placebo y un descenso con la molécula en investigación y los niveles de interleucina 1 beta vemos un incremento con placebo y un descenso con triólex de tal forma que si esto se comprueba a futuro que se da en forma consistente en el ser humano vamos a tener una molécula que va a contribuir a disminuir la actividad inflamatoria y la disfunción endotelial que frecuentemente está presente en los pacientes con diabetes con síndrome metabólico y en los pacientes obesos vamos a pasar a la última parte de la presentación y es con un nuevo grupo de antidiabéticos orales quiero mencionar que en el pasado congreso de la American Diabetes Association la famosa ADA la mayor actividad académica el mayor número de sesiones giró alrededor de los integrantes de este nuevo grupo los inhibidores del transportador del sodio glucosa o inhibidores de la reabsorción renal de la glucosa que es un nuevo grupo prometedor de fármacos antidiabéticos pero que debemos de tomar ciertas reservas los inhibidores del transportador de sodio glucosa son proteínas localizadas transmembrana y que se ubican en la parte apical de la célula cabe mencionar que el primer glucotransportador fue presentado por el doctor Robert Crane en Praga en agosto desde 1960 ya hace más de 50 años en el momento actual se han caracterizado siete miembros de la familia de proteínas humanas y varios de ellos pueden ser sodio glucosa transportadores de estos siete miembros sin duda los más importantes son el tipo 1 y el tipo 2 el tipo 1 se localiza principalmente en la mucosa del intestino delgado y en las células del túbulo proximal de las nefronas vamos a encontrar tanto al tipo 1 como al tipo 2 la función de estos inhibidores del transportador del sodio glucosa es ingresar sodio y glucosa desde el túbulo hacia el interior de las células peritubulares la energía para atraer al sodio se va a obtener de un gradiente que se genera de la bomba sodio-potasio a través de la membrana basal celular esto nos condiciona un transporte que secundariamente es activo y que requiere de energía para darse en esta diapositiva vemos que el gluco transportador sodio glucosa tipo 1 se localiza sobre todo en el segmento S3 del túbulo proximal y que contribuye con un 10% a la reabsorción de la glucosa a nivel renal en cambio el gluco transportador 2 que se localiza predominantemente en los segmentos S1 y S3 contribuye con un 90% en la reabsorción de glucosa a nivel renal en esta diapositiva quiero evidenciar los sitios donde actúan el transportador tipo 2 de la sodio-glucosa que es responsable de más del 90% de la reabsorción de glucosa se localiza en la primera parte de la nefrona y el glucotransportador tipo 1 en una parte más distal y solo contribuye al 10% de la reabsorción de la glucosa ahora estos inhibidores del transportador sodio-glucosa desempeñan un papel clave para mantener el equilibrio de la glucosa en el ser humano participan en la homeostasis de la glucosa el transportador 2 es un transportador renal que va a reabsorber la glucosa desde el filtrado renal y evita la pérdida de la glucosa en orina que sabemos que puede estar presente en esos pacientes con diabetes sobre todo si están rebasando la cifra umbral de glucosa a nivel renal de 180 miligramos por decilitro estos inhibidores competitivos del transportador tipo 2 causan la excreción renal de glucosa luego entonces al eliminar más glucosa a través de la orina vamos a tener menores niveles de glucosa en sangre esta observación llevó a la hipótesis de que los inhibidores del transportador 2 podrían ser efectivos para normalizar esas cifras elevadas de glucosa en los pacientes no nada más con diabetes mellitus tipo 2 sino también los tipo 1 toda vez que no actúa mediante insulina sino favoreciendo la eliminación de la glucosa a nivel renal se ha visto que la mayor reabsorción de glucosa ocurre en el túbulo proximal y esto derivado de un mecanismo de transporte realizado por dos principales vehículos el transportador tipo 1 y el transportador tipo 2 ahora los individuos con mutaciones del gene del transportador tipo 1 pueden presentar una deficiente absorción intestinal de glucosa y de galactosa con mínima presencia de glucosa en orina a mediados del siglo 19 se demostró que una sustancia química extraída de la corteza del manzano condicionaba glucosuria en el ser humano y posteriormente se identificó que esa sustancia es la ahora denominada floricina se ha visto que la floricina es un inhibidor competitivo de ambos transportadores tipo 1 y tipo 2 y condiciona una mala absorción de glucosa y de galactosa y derivado de ello induce glucosuria la floricina produce un metabolito activo que es la floretina y la floretina es la que va a inhibir directamente al glucotransportador tipo 1 en distintos tejidos y va a alterar desfavorablemente el transporte celular y el metabolismo de la glucosa se han identificado que los inhibidores selectivos de la sodio glucosa transportadores tipo 2 nos van a llevar a un descenso de los niveles de glucosa y consecuentemente de los niveles de hemoglobina glicada en esta diapositiva vemos varios de los fármacos que forman parte de este grupo el más avanzado es la dapagliflosina tenemos posteriormente arremogliflosina sergliflosina canagliflosina y estos dos últimos que todavía están en clave ave 22688 que es de aventis anofi aventis e isis sglt 2 rx que es desarrollado por la empresa isis todavía estos están en etapas más preliminares estos dos últimos ahora los inhibidores del transportador sodio glucosa no intervienen en el metabolismo de la glucosa no van a ejercer propiamente ningún efecto en el metabolismo de la misma no van a estimular la secreción de insulina no van a incrementar la sensibilidad a la acción de la misma sino que lo que van a condicionar es una mayor eliminación de glucosa a nivel renal tampoco tienen efectos sobre otras hormonas aparentemente hay que esperar todavía más resultados si los estudios más avanzados se encuentran en la fase 3 y esto es propiamente con dapagliflozina pueden ser complementarios a otras opciones terapéuticas que es como se está considerando que sería su uso asociado a sulfonilureas asociado a biguanidas asociado a glitasonas a incretinas orales o inyectables asociado a insulinas y también a inhibidores de alfaglucosidasa probablemente sean inactivos cuando estamos ante la presencia de euglucemia pero todavía es algo que habrá que investigar se ha visto que condicionan descensos de hemoglobina glicada de aproximadamente el punto 9% también se ha visto descensos de glucosa en ayuno y posprandial y en animales de laboratorio se ha documentado disminución en la presencia de cataratas derivado de esos descensos de la glucosa circulante sin embargo todavía hay que documentar esto en el ser humano ahora en el humano lo que ya se ha podido probar es que causan glucosuria y consecuentemente pérdida de peso muchas veces más asociada a deshidratación que a una pérdida de peso real por menor cantidad de grasa etcétera es por pérdida de líquidos sin que se genere hipoglucemia y aparentemente sin que se den trastornos electrolíticos pero esto hay que darle un seguimiento preciso una vez que se hagan estudios en mayor cantidad de individuos se ha visto un efecto favorable sobre los niveles de glucosa en sangre y una disminución en la producción hepática de glucosa anteriormente dije que teóricamente no tenían efectos sobre el metabolismo de la glucosa pero hay algunos reportes que mencionan que hay una reducción en la producción hepática de glucosa que habrá que esperar que es lo que se concluye se ha calculado que condicionan un aumento en el volumen urinario diario se da un volumen urinario diario extra y esto es de esperarse toda vez que se favorece la eliminación de glucosa y entonces cabe esperar una diuresis osmótica y este incremento del volumen urinario es similar al que tiene en forma basal el individuo sometido a este fármaco de los eventos adversos que se han reportado contamos con la presencia de constipación y diarrea náusea cefalea hipoglucemia en menos del 5% de los pacientes luego entonces es tolerable de hecho la hipoglucemia es menos de 3% pero hay algo que llama la atención y que cabría esperar dado su mecanismo de acción si induce glucosuria puede ser que se genere un mayor número de infecciones y lo que se ha reportado es que a nivel urinario en los que han recibido la pagliflozina se ha presentado 12.5% de infecciones contra 4% en los que han recibido placebo y a nivel genital sobre todo en mujeres en forma de candidosis 12.5% en quienes han recibido la pagliflozina contra 1.3% en los que han recibido placebo había comentado anteriormente que aparentemente no había alteraciones en los electrolitos sin embargo algunos estudios reportan disminución en los niveles de sodio incremento de magnesio incremento en el fosfato un incremento en el hematocrito pero esto quizás sea más que nada por hemoconcentración derivado de la mayor pérdida de orina y posiblemente un incremento en los niveles de paratormona que todavía hay que reforzar y esto posiblemente nos pueda llevar a algún efecto óseo aunque teóricamente no lo hay pero todavía tenemos que esperar más estudios el porcentaje de pacientes que alcanzaron cifras de hemoglobina glicada menor a 7% en el grupo placebo fue de 5.3 en los que recibieron 10 miligramos de la pagliflozina fue más del doble 13% de los pacientes y vemos paradójicamente que los que recibieron 20 miligramos tuvieron un porcentaje de 4.3% menos inclusive que en el grupo que recibió placebo aquellos pacientes que tuvieron descensos de hemoglobina glicada de más o igual al medio punto porcentual fue 65.2% en el grupo placebo la misma cifra en los que recibieron 10 miligramos de la pagliflozina y un porcentaje de 15.8% en los que recibieron 20 miligramos del fármaco en relación a la glucosa basal se vio que el grupo placebo incrementó 17.8% miligramos los que recibieron 10 miligramos de la pagliflozina se incrementó 2.4 miligramos y los que recibieron 20 miligramos del fármaco tuvieron un descenso de casi 10 miligramos 9.6% para ser precisos en relación a los eventos secundarios fueron muy parecidos 18 se presentaron en el grupo placebo 16 en los pacientes que recibieron 10 miligramos de la pagliflozina y 15 de los pacientes que recibieron 20 miligramos de la pagliflozina eventos de hipoglucemia se reportaron en 7 pacientes que recibieron placebo en 6 de los que recibieron 10 miligramos del fármaco y en 3 de los que recibieron el doble de la dosis otro efecto paradójico y en relación a la pérdida de peso se vio que los que recibieron placebo fue de 4.51 kilogramos los que recibieron 10 miligramos de la pagliflozina 4.3 kilogramos perdieron y los que recibieron 20 miligramos fue de 1.88 kilogramos la pérdida de peso en otro estudio con 546 pacientes entre 18 y 77 años diabéticos tipo 2 y aquí se asoció metformina se observó un descenso de hemoglobina glicada y de glucosa después de 24 semanas de seguimiento aquí vemos la gráfica espero que se alcance a notar pero la primera columna es con placebo y vemos un descenso de 5 miligramos por decilitro en las cifras de glucosa con 2.5 miligramos de metformina un descenso de 17 miligramos de glucosa con 5 miligramos se vio un descenso de 20 miligramos de glucosa con 10 miligramos del fármaco se observó se observó un descenso de 20 miligramos por decilitro de glucosa con 20 miligramos del medicamento se observó un descenso de 23 miligramos de glucosa y cuando se dieron 50 miligramos del fármaco se aprecia un descenso de casi 30 miligramos por decilitro en las cifras de glucosa entonces sin duda esto puede ayudar a alcanzar un mejor control metabólico en los pacientes luego entonces se considera que se puede tener una propiedad potencialmente benéfica toda vez que se produce un aumento moderado en la excreción de sodio y esto sin duda es muy importante en ese paciente que es diabético pero además es hipertenso toda vez que con esta pérdida de sodio se puede obtener un mejor control de las cifras tensionales luego entonces los inhibidores selectivos del transportador de sodio glucosa tipo 2 son prometedores para combatir la glucotoxicidad toda vez que vamos a tener menores cifras de glucosa pero se debe considerar como tratamiento adyuvante como terapia individual como monoterapia no sería tan recomendable y lo más conveniente es que si se llegan a utilizar una vez que sean aprobados sea como tratamiento coadyuvante a otros antidiabéticos orales o bien a insulina e inclusive análogos de GLP-1 toda vez que complementan los mecanismos de acción de otros fármacos no son el mismo mecanismo esto lo que hacen es eliminar más glucosa a través de la orina y puede ser de utilidad su combinación y reitero no se pretende utilizarlos como monoterapia se ha visto que inclusive aquellos pacientes que han sido refractarios a las otras clases de fármacos pueden tener un mejor control metabólico derivado de esa mayor excreción de glucosa hay otro porcentaje que además es amplio de pacientes que no alcanzan la meta de control glucémico y que pueden ser beneficiados al combinar un fármaco de este nuevo grupo cabe mencionar que se considera que hacia 2011 varios de ellos van a ser sometidos a las agencias reguladoras para su aprobación dapagliflozina fue sometida en el 2010 para su aprobación a la FDA y lamentablemente hace algunas semanas ha sido negada esa aprobación porque además de las infecciones que ya habíamos reportado que se han presentado con mayor frecuencia en estos pacientes se reportó específicamente con dapagliflozina una mayor frecuencia de CA vesical de tal forma que vamos a estar al pendiente de estos dos últimos nuevos grupos ver que resultados finalmente se reportan que tan útiles pueden ser y si alcanzan la aprobación pues tendríamos una mayor cantidad de grupos de antidiabéticos orales para utilizar en nuestros pacientes y alcanzar ese estricto control metabólico que la mayoría de ellos debe tener finalmente quiero reiterar mi agradecimiento a la UNAM y al Instituto Nacional de Educación Médica Continua por la invitación que se me hizo para participar en este diplomado que sin duda será de gran utilidad para ustedes estoy a sus órdenes soy el doctor Martín Alberto Herrera Cornejo jefe del servicio de medicina interna del Hospital Juárez de México del Hospital Juárez de México por la invitación y al Gracias.